No obstante Jesús por tercera vez haya dado el anuncio de su pasión, muerte y resurrección, es decir, del destino que le espera en Jerusalén, será rechazado por las más altas autoridades religiosas y condenado a muerte. Los discípulos siguen sin querer entender estas palabras y lo interrumpen de nuevo como nos cuenta el evangelista Marcos en el Evangelio de este domingo. Se acercan a él Santiago y Juan, los hijos de Cebedeo, y le dicen, Maestro, queremos nos concedas lo que te pidamos. Estos dos discípulos, los hermanos Santiago y Juan, han recibido un apodo, un mote, de parte de Jesús. Les ha llamado los hijos del trueno, son más bien personas exaltadas, fanáticas, pero también se recuerda de nuevo que son hijos de Cebedeo, ya lo había dicho el evangelista. Es una manera de reafirmar cómo en el grupo de Jesús se sigue manteniendo estas dinámicas jerárquicas, donde hay un padre, una figura paterna que ordena, que manda y los demás que están sometidos. Por ese motivo le piden a Jesús, aunque lo llamen Maestro, pero casi imponiéndole. Ellos quieren que Jesús responda a sus intenciones. Él les dijo, ¿qué queréis que os conceda? Ellos le respondieron, concédenos que nos sentemos en tu gloria, una a tu derecha y otra a tu izquierda. Jesús haya indicado el destino que le espera en Jerusalén, los discípulos siguen sin aceptarlo. Ellos esperan que al final haya un cambio de la situación y que se pueda instaurar ese reino de Israel y que estos dos discípulos más aventajados o más fanáticos puedan ocupar los primeros puestos. Jesús, que ya ha hablado de cómo se ocupan los primeros puestos, cuando uno está intencionado y está decidido a ponerse en el último lugar. Estos, en cambio, quieren los primeros puestos sin hacerse últimos. La ambición los hace sordos y ciegos. Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? Jesús les da de ignorantes, los trata de ignorantes. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber o ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? La copa tiene que ver en el Antiguo Testamento con el destino, un destino también de muerte, de una prueba muy difícil que hay que afrontar como el bautismo, estar sumergido en las aguas. Jesús está hablando de su pasión y de su muerte. Les pone esta pregunta si están capaces de aceptar este destino. Ellos le dijeron, sí podemos. Son un poco presuntuosos, lo harán más adelante, pero no ahora. Sabemos cómo cuenta Marcos la pasión de Jesús y cómo estos discípulos con el resto del grupo lo abandonarán, ¿no? Y huirán, ¿no? Y llenos de pavor. Jesús les dijo, la copa que yo voy a beber, sí la beberéis y también seréis bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado. Es decir, más adelante. Pero sentarse a mi derecho, a mi izquierda, no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado. Jesús toma en consideración esta petición de los hijos de Cebedeo, pero para indicarle otro tipo de lugares que hay que ocupar. A la derecha, a la izquierda, Jesús está hablando de lo que será el momento de su muerte, cuando será crucificado. Serán también condenados a muertes en el patíbulo crucificados, uno a su derecha y otro a su izquierda. Estos son los puestos que Jesús ofrece. Es decir, los puestos a su lado para las personas que están también dispuestas, que están decididas a entregar la vida por causa del evangelio. Y de este motivo, por este motivo, Jesús dice que están ya preparados, es decir, para los que hagan esta opción de seguirlo hasta el final. Al oír esto, los otros diez empezaron a indignarse contra Santiago y Juan. Los diez no aceptan esta petición, se indigna, porque seguramente también ellos querían pedir lo mismo. Tenían esta ambición, pretendían ocupar los primeros puestos. Y ahora Jesús tiene que dar una enseñanza nueva, repite, pero dando un significado más profundo a sus palabras, lo que ya ha dicho en los anuncios precedentes. Jesús llamándoles, lo llama porque están lejanos, no siguen al maestro, están con él, pero sin hacer una opción radical hacia su persona. Les dice, sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y sus grandes las suprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será esclavo de todos. Jesús tiene un concepto muy negativo de la política de su tiempo, de los poderosos de su tiempo. Dice, los que presumen de ser grandes, los que se dan unos aires de grandeza, pero son nada, son fantoches, pero que lo hacen todo para dominar y para imponer el control y el poder que tiene. Y Jesús, de una manera muy radical y perentro, dice, no tiene que ser así entre vosotros. Jesús no tolera que en su comunidad se repitan estos mecanismos de poder y de su misión, sino que lo que él de nuevo propone es que para ser grande hay que hacerse servidor de todos y para ser el primero hay que ponerse siempre al servicio de los últimos. Jesús está presentando una sociedad nueva donde los últimos sean primeros y los primeros sean últimos, es decir, una sociedad de personas iguales. Y para que esto se comprenda, Jesús da el ejemplo aplicado a sí mismo, que tampoco el hijo del hombre ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Jesús, que es el modelo de humanidad, el hijo del hombre, no ha venido para ser servido. Rompe con esa imagen de una sociedad jerárquica donde los que son más fuertes dominan y los más débiles tienen que soportar esa autoridad, ese dominio. Jesús, que es el modelo de humanidad, ha venido para servir, es decir, manifestarse como la persona auténticamente libre, que orienta su vida a favor del bien de los demás. Y esto comporta un ser rescatados de todo aquello que impide el crecimiento humano. Jesús ha venido para rescatarnos dando la vida de todo lo que no permite que la persona pueda alcanzar esa plenitud. ¡Gracias!